¿Qué es la teoría científica? ¿Qué es la teoría científica? ¿Qué es la teoría científica? ¿Qué es la teoría científica científica? ¿Qué es la teoría científica? ¿Qué es la teoría científica científica? ¿Qué es la teoría científica? ¿Qué es la teoría científica científica? Ellos no se están quietos, están con estas cosas. El LHC busca universos paralelos. Los experimentos de física en alta energía pueden demostrar que hay más dimensiones de las que creemos. ¿Qué cosas, eh? Y aquí tenemos, como nos habla del acelerador de partículas, nos va diciendo, y aquí vemos cómo es por dentro todo esto, es realmente una infraestructura tremenda, pero nos están hablando de esos universos paralelos que ellos están buscando. Ya veis que incluso es conocida como la máquina de Dios. Mirad qué nos pone aquí. Es una minúscula cuerda que vibra en un espacio-tiempo de más de cuatro dimensiones. Sus defensores creen que estas cuerdas no se mueven en el espacio-tiempo ordinario de cuatro dimensiones, tipo Caluza Klein, sino que lo hacen en seis dimensiones adicionales, compactadas, dando lugar a un universo de diez dimensiones. Una temporal, tres espaciales normales y seis minimizadas e indetectables por ahora. Los físicos del CERN que investigan los orígenes del universo esperan que en 2011 puedan obtenerse, gracias al LHC, las primeras pruebas concretas de estas dimensiones ocultas. Bien, de momento estamos en 2012 y no se ha dicho que hayan encontrado nada de esto. ¿Que lo hayan encontrado o no? Bueno, no sé si lo llegaremos a saber nosotros, pero ellos están trabajando en estas cosas. Y quizás con otras que no nos llegan a decir, no lo sabemos. El director general del CERN, Rolf Heuer, tiene la esperanza de que al analizar los datos generados por el acelerador aparezca alguna evidencia de estos, quizás mal llamados, universos paralelos. ¿Cómo podemos saber que una de estas dimensiones ocultas existe realmente si los físicos del CERN creen que al analizar los datos del acelerador podrían encontrar rastros de que alguna partícula desaparece durante un brevísimo lapso de tiempo para luego aparecer nuevamente? Si ello ocurre, una de las explicaciones posibles sería que la partícula en cuestión se ha deslizado a alguna de estas seis dimensiones ocultas para luego volver al universo que todos conocemos. Esto de producirse y probarse su existencia no significa que tengamos ni remotamente la posibilidad de explorar o viajar a estos universos paralelos. Solo habríamos probado que la estructura íntima de la materia es diferente a lo normalmente aceptado, que por supuesto no es poca cosa. Ya veis que son conceptos a los que no llegamos al mundo del ámbito científico, sobre todo de la física y demás, a veces se nos escapan. Pero sí que es cierto que la gente que normalmente está puesta en conocimientos más esotéricos, aunque a veces se crean que no tienen nada que ver lo que ellos piensan al respecto, sí hablan de estas teorías de cuerdas, de estas vibraciones universales, etcétera, etcétera. Ya sabéis que cuando el río suena, y en el plan satánico suena y mucho, puede llevar también su agua. Ya sabéis que Dios hace cosas y Satanás las plagia y luego le da su toque para desvirtuar las cosas de Dios llevando a la gente al polo que él quiere. Así es. Gracias. 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 Gracias.